Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente por segunda línea, Salvina busca la punta. En el segundo lugar se acomoda Forte de Imarmi. En el tercer puesto, Asombroso. En el cuarto lugar, Suemi. Luego Ash y de colero, clase H. Así recorren los primeros 300 metros. Salvina marcha en la punta. Ash mejor y pasa al segundo lugar. Sigue apurando el jinete de Ash, alcanza y domina. Así pasaron por primera vez frente a la meta con Ash en la punta. Ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Salvina. A cuerpo y medio, tercera, Forte de Imarmi. A cuerpo y medio, Asombroso. A un cuerpo, Suemi. A cabeza, clase H. Van llegando a la altura de los últimos 1.200 metros. Ash ha escapado en la punta. Ha sacado seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Salvina. Tercera, un cuerpo por fuera, Forte de Imarmi. A tres cuerpos, Asombroso. Luego, clase H con Suemi. Los primeros 800 en 48 segundos, 35 centésimas. Y es Ash el que marcha en punta. Lleva cinco cuerpos de ventaja. Segunda, Salvina. En el tercer lugar, Forte de Imarmi. Cuarto en la baranda, Asombroso. Quinta por fuera, Suemi. De colero han dejado a clase H. Van llegando así a la altura de los últimos 700. Continúa Ash en la punta. Lleva cinco cuerpos de ventaja. Segunda, va quedando Salvina. Y por fuera, Suemi. A continuación, Forte de Imarmi con Asombroso. De colero, clase H. 500 finales. Ash en la punta. Recta final de la inicial del pick 6. Apareció Ash adelante. Segunda, Salvina. Y avanza por fuera, Suemi. A continuación, han dejado por dentro a clase H. En los últimos 300. Salvina por el centro, va entrando a dominar. En el segundo puesto, Ash por dentro. Abierta lo hace Suemi. En los últimos 120. Por el centro, Salvina. Ash y abierta Suemi. En los últimos 20. Ash, Salvina y Suemi por fuera. Ash, una cabeza y llegaron. Ash, Salvina, Suemi. A continuación, remata. Clase H, Asombroso. Forte de Imarmi. Ash, número 4 con la monta de Juan José Enríquez.